Cabro, me encontré, Peña, me encontré contigo en el Tunes del fin de semana, si te acuerdas ahí de mí. No me acuerdo mucho del fin de semana, pero... ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Anda ahí en silla de rueda? Tunes, sí. Perfecto, nos sacamos una foto, de hecho. ¿Y por qué anda ahí en silla de rueda, güey? Porque no camina, po, güey. Ah, chucha, chucha, perdón. Yo, güey, en silla de rueda. No, no sé, güey, ¿por qué andas en silla de rueda? Porque le gusta el güey, o sea, está bien cómodo. Porque está impedido de caminar. Yo sé que estaba bollando, güey. Disculpa, amigo. Ah, bueno, es que era Halloween. Fue una broma, nomás, güey. Fue una broma. Están un buen indolente, güey. Y por eso lo sacaste de colación, porque ¿sabías? No sabía que habías muerto. ¿Sí, tú te querías que era en mi casa, mejor? Sí, yo prefiero antes de morir en manos de Felipe. ¿Y dónde sepultaron a Patito? ¿Qué mierda estáis riendo, güey? En un macetero. Dios te ayude. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¡Tocotú! Hola. Hola. Los llamo desde Panguipulli. Panguipulli, novena región. Con teléfono, excelente. Sí, con teléfono de casa. Con teléfono de casa. Y de casa. De disco. Debe ser la millonaria. La millonaria de Panguipulli. ¿Teléfono de disco? No, tienen teléfono en la casa, no. ¿Teléfono fijo? Sí. ¿Cómo te llamas, amiga de Panguipulli? Fidelcia. Pero, güeyón. ¿Cómo? Fidelcia. Oye, disculpa, te falta respeto. Nunca... Nunca habías escuchado el nombre y para peor no lo podías pronunciar de seguro. Fidelcia. Fidelcia. Me encantó el nombre.